Pues mira, como me avisaste, es muy tarde, ¿verdad? Solamente te voy a lograr sacar este del lado de El Salvador. Esta es la frontera del Poi. Ahí está lo que es migración, ahí se hacen todos los trámites. Ahorita pues no hay turismo, entonces solo está pasando transporte. Allá está uno, un trailer. Ahí es donde yo paso cuando voy para adentro. El lado de Honduras ya no lo voy a lograr tomar, pues porque ya salí. Por cierto, está llenísimo ahí, me costó. Allá viene otro que va para adentro, este va para Honduras. Estos están jalando bloque. Yo aquí estoy, voy siguiendo un navío de Crowley. Son como 10 contenedores de estos que van ahí. Allá está la caseta, la pluma, donde hay que registrarse uno ya para salir. Yo ahorita acabo de hacer un trámite que ya para entrar otra vez al país, porque vengo cargado. Traigo unos químicos. Este es un parqueo que le llaman parqueo de cuarentena. Son todos los vehículos que salen sospechosos. Entonces, los mandan ahí para revisión y es otro tipo de trámite. En sí es todo lo que podría decirte de la, de esta aduana, es muy grande que se diga. Allá están unos puestos de policía y es donde pasan a revisión. Atrás de esos edificios está una cosa que llaman el escáner, que es donde meten los carros cuando tienen sospecha de droga, de tráfico o de cualquier otro tipo de mercadería sospechosa. Esto es por ahorita. Voy a ver si te envío otro más adelante. Adiós. 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 Adiós.